Hola, seguimos en Tiber con interfaz. En este episodio, en este capítulo 3, vamos a ver, vamos a hablar sobre activar, desactivar el menú propiedad y el menú navegador. También hablaremos de navegador de proyectos, de qué se compone, qué elementos tiene, cómo se trabaja con él, para qué sirve y, fundamentalmente, de las vistas de proyecto, es decir, cómo trabajar con las diferentes ventanas gráficas en la cual nos va a ir mostrando alzados, secciones, 3D y demás, y cómo trabajar desde esta versión 2019. Es importante lo de la versión, ya que esta metodología de trabajo que vais a ver en este vídeo, que vais a ver en este vídeo 3, es diferente a lo que veríamos si hubiésemos trabajado con el 2018, ya que toda esta metodología es nueva, no aparece en la versión anterior. Bien, pues si queréis, comenzamos. ¿Dónde podemos encontrar el menú propiedades y el menú navegador de proyectos? Porque puede ser que yo estoy trabajando, estoy cambiándolo tal y de repente le doy a la X esta y lo cierro. Y ahora tengo que volver a encontrarlo. Vale, pues si nos vamos a todos los archivos y dentro de los diferentes menús, me voy a la parte de vista. Aquí a la derecha tengo interfaz de usuario, que ya hemos entrado para activar los archivos recientes, que sabemos que si yo pincho de aquí y me vuelvo a interfaz de usuario, fijaros que ya lo tengo desactivado. Y el externo desactivado, si le doy a cambiar ventana, fijaros que no me sale, o sea, no aparece. Entonces dentro de interfaz de usuario, yo tengo aquí el menú propiedades y el menú navegador de proyectos, que los dos ahora mismo, uno lo tengo activado y otro lo desactivado. Si le doy a propiedades, vuelve a aparecer. Entonces, ya hemos visto que tengo el menú de propiedades a la derecha, que hemos colocado el navegador de proyectos, pero ¿qué es el navegador de proyectos? Porque sé que es una ventana que me da información dentro del proyecto, pero no sé qué es lo que es. Bien, aquí van a aparecer las diferentes visualizaciones del proyecto. Por ejemplo, los diferentes planos de planta. Por defecto, cuando nosotros abrimos un archivo nuevo, Revit nos trae tres niveles. Un nivel 1, que sería la planta baja, un nivel 2, que sería la planta primera o cubierta de planta baja, y una que se llama planimetría general, que es lo que se coloca por encima de cualquier elemento que está dibujado. Es como la planta de cubiertas que siempre hacemos en AutoCAD. Fijaros que también me da planos de techo, que simplemente es un plano de planta invertido, es para ver hacia arriba. Vistas 3D, que es para ver el objeto en 3D. Si lo pincho aquí dos veces de forma rápida, me accede al 3D y podemos visualizar esa geometría. Ahora os diré cómo se mueve. Y luego también tengo lo que son los alzados, que tengo los alzados este, norte, etcétera. Si entro en cualquier alzado, fijaros cómo me está diciendo que él está trabajando desde los niveles. Los niveles que son el 0 de planta baja hasta el nivel de 3 metros de nivel 2. Es decir, este sería el plano de planta baja nivel 1. Fijaros cómo nivel 1 lo consideramos como planta baja. El plano de nivel 2, que en este caso sería el techo de planta baja, ya que no tenemos ningún elemento por encima, que aparece como nivel 2 en plano de planta. Entonces si yo quiero entrar al nivel 2, pincho aquí nivel 2, dos veces rápido, y accedo al nivel 2. Os digo rápido porque si dais una vez y luego otra, entra en el menú de cambio de texto. Siempre y cuando estemos trabajando con la versión 2019. La versión 2019 nos hace que, nosotros si pinchamos uno y otra vez, pero es como aquí, se puede cambiar los textos de forma manual, de forma, si lo dais dos veces forma lenta. Si dais dos veces forma rápida, entra directamente en el nivel. Como veis, yo he ido entrando en nivel 1, en nivel 2, en planimetría general, y cada vez que yo entro en un elemento nuevo, aquí se me va abriendo una pestaña de trabajo. Si yo quiero ir a nivel 1 de nuevo, puedo entrar o dos veces aquí, o pinchar la pestaña. Puedo entrar al nivel 2 a través de dos veces aquí, o si busco aquí en nivel 2, puedo entrar en la pestaña y entrar en nivel 2, en el nivel de trabajo. El zoom, veis que yo, si me acerco con la rosca del ratón, si muevo la rosca del ratón, veis como hago zoom, y si quiero darle un zoom extensión en AutoCAD, es darle dos veces a la rosca del ratón hacia abajo. Y clic, y ya aparecería el zoom extensión, en cualquiera de los menú. Pero como poquito a poco, os quiero ir metiendo el tema de la botonera rápida. Si yo, por ejemplo, tengo un acercamiento muy grande, y quiero darle un zoom extensión, pues no tengo que darle dos veces al ratón, sino con el teclado, con las teclas Z, A, de forma continuada, y seguida, no tengo que darle a Enter, ni agarrar espacio, simplemente pulsando Z, A, me aparece como un zoom extensión. Esa ventana, esa tecla rápida de Z, A, que ahora veis un poco inútil, porque es mucho más rápido acceder al ratón, ya veremos que cuando tengamos muchas ventanas abiertas, puedo hacer que todas se centren simplemente dándole a Z, A, de forma directa y rápida. Vamos a entrar entonces ahora a definir lo que son las ventanas, o las ventanas de dibujo. En este caso es la ventana de dibujo. Ventanas sería porque tenemos varias ventanas aquí. Esas ventanas de dibujo son las que nos van a proporcionar la información sobre, en este caso, plantas, si estoy aquí en la este, pues avanzados, en el caso de planimetría general, plantas, o 3D, como veis aquí. El 3D, fijaros que si yo cierro el 3D, hay varias formas de entrar. Una es dentro del navegador de proyecto, yéndome a vistas 3D, yéndome a 3D, y otra forma es yéndome a la botonera rápida. Y en la botonera rápida, fijaros que tengo aquí un vista 3D por defecto, que si la despliego, me aparece cámara, recorrido, que ya veremos en el tema de visualización 3D, pero para un 3D de una perspectiva, lo que llamaríamos una sonométrica, una perspectiva más lineal, pues tenemos la vista 3D por defecto. Deciros que en la versión 2019, tenemos las líneas de niveles estas que veis aquí, en perspectivas 3D. En las versiones anteriores no salen. Si por lo que sea traéis un archivo desde versiones anteriores, de versiones 2018, 2017, lo que sea, tendríamos que activar esa visualización, como ya veremos un poco más adelante. Por eso no saldría. No es que esté mal el archivo, no es que no separe lo bien, sino que hay que activarlo. En principio aquí en 3D, pues tenemos que dentro de estos niveles, vienen aquí los niveles de altura, fijaros que el de 0 y el de 3, nivel 1 y nivel 2, correspondiente para que visualicemos aproximadamente cómo, en qué niveles está trabajando este proyecto. Ya veremos que se pueden acercar, que podemos definirles alzados y demás, para ver exactamente a qué altura está, lo veremos más adelante, trabajando en la parte de 3D, pero ahora lo que quiero es deciros cómo se trabaja con estas diferentes vistas de trabajo, con estas ventanas de dibujo, con estas ventanas de dibujo. Yo puedo ir abriendo de una en una, o puedo coger y decir que me las muestre todas. Para que me las muestre todas, me puedo ir a la parte de vista y aquí, en la parte de ventanas, ahora mismo tengo la vista mediante ficha, que es la que tenéis aquí, vista mediante ficha. Pero si le digo vistas de mosaico, fijaros que me aparecen todas las vistas de mosaico, todas las vistas que tenía abiertas como fichas, como vistas de mosaico. Si yo quiero que ahora, dentro de cada una de ellas, hacerle un zoom de extensión para colocarlo en el centro, fijaros, por ejemplo, nivel 2, pincho en nivel 2, le puedo dar con el ratón dos veces y se coloca la vista en el centro de lo que tengo dibujado, es decir, estos cuatro círculos, que ya veremos que son referencia de los alzados y los dos muros que estoy viendo desde el nivel 2, por eso se ven en gris clarito, pues lo tengo en zoom de extensión. Pero para no tener que ir una a una entrando y activando la vista, veis que vais activando la vista y conforme activo la vista, fijaros que el plano de planta, lo que es el menú proveedad, va cambiando. Si tengo nivel 2, pues me dice aquí que estoy en el plano de planta nivel 2. Si me voy al 3D, cambia la visualización, me pone el dibujito de 3D y me sale aquí información del 3D, es decir, si yo voy cambiando en cada una de ellas, voy activando y le doy al ratón, pues automáticamente se van colocando en el centro. Pero puedo hacerlo de forma conjunta, ¿con cómo? Con las teclas rápidas. Y con las teclas rápidas, nos acordamos que si le dábamos al botón a las teclas ZA, pues era centrar el dibujo. Si le doy a ZA, me centra todos los dibujos de una vez. Si ahora lo que quiero es volver a visualizar solamente el nivel 1, pues activo el nivel 1, me voy a vista de ventana, me voy a la parte de vista, menú vista, a la parte de menú ventana, vista de ficha, y vuelvo otra vez al nivel 1. ¿Qué quiero centrarlo? Botón dos veces y botón de la rosca dos veces del ratón y lo tengo centrado. Pero tengo el teclado rápido, con lo cual es mucho más cómodo y también puedo llegar a poner todas las ventanas en forma vista de mosaico con las teclas WT, como veis en paréntesis ahí cuando dejo el ratón encima. Si le doy a las teclas WT, me aparece en vista de mosaico y si quiero volver otra vez a visualizar, en este caso el nivel 1, que es el que tengo activo, le doy al revés, T, W y vuelvo otra vez a la vista de nivel 1. Vamos otra vez WT, vamos a decirle ZA para centrar el nivel 1 y vamos a ordenar también estas vistas. Fijaros que estas vistas, yo si cojo la pestaña del 3D y la saco, la puedo dejar en cualquier lado. Incluso si tengo dos monitores, me lo puedo llevar al monitor de al lado y se quedaría siempre en el monitor, con lo cual tendría como una referencia del 3D. O si quiero esa vista 3D, la quiero asociar más con la vista este, con lo cual me acerco a la vista este, me pongo encima de ella y fijaros que cuando se pone la rectángulo de tal manera que coge toda la geometría de lo que sería la vista este, fijaros que toda la geometría de la vista este, pues se queda como una pestaña. Exactamente igual que vimos con el menú propiedades en el menú navegador. Si en lugar de eso, por ejemplo el 3D, lo quiero debajo de la vista este, es tan fácil como volverlo a sacar y si lo coloco encima, fijaros que hay un momento en el que, si me lo consigo hacer exactamente aquí, coge la mitad de esa vista. Con lo cual lo que hace es que lo mete en esta columna de línea y me lo hace por diferentes pestañas. Y como habréis observado, como me podéis imaginar, yo no tengo que tener todas las vistas, es decir, yo puedo quitar la pestaña norte, puedo quitar la geometría general, puedo coger el nivel 2 y ponerlo en esta línea, por ejemplo, aquí y lo tengo todo en línea, es decir, yo tengo ahora con ZA, vuelvo a colocar todo centrado en cada una de las vistas, es decir, como veis, yo puedo ordenar las vistas de la forma en que sea lo más productivo para mí. Fijaros que yo el 3D, pues, por ejemplo, me lo voy a llevar a este lado, lo voy a llevar en la otra pantalla, tengo mitad de una pantalla y mitad de otra pantalla. Y ahora voy a activar el nivel 1. Si yo quiero solamente visualizar el nivel 1, ya hemos dicho que le doy en lugar de WT a TW y se queda el nivel 1. Pero fijaros cómo esta pantalla que está fuera del menú de Revit se queda visible, no se borra. La tengo en la otra pantalla, la tengo en el otro menú y sigue visible. Pero vamos todavía un pasillo más adelante. Ahora yo tengo aquí nivel 2, este, imagino que tengo un montón de vistas y yo no las quiero tener abiertas, porque conforme más vistas tenga cargada, más lento me va el ordenador. Tiene que trabajar con más elementos a la vez y entonces, puede ser que si el archivo es bastante potente, es bastante cargado, tengo bastante elementos, pues me genera algún tipo de problema, vaya, se ralentiza un poco. Entonces las quiero apagar. ¿Cómo las apago? Con el botón que tengo aquí en el menú vistas, aquí en el menú ventanas, que se llama cerrar ventanas inactivas. Para ver, la ventana activa es el nivel 1. Todo lo que sea en ventanas inactivas la cerrará. Este botón que tengo aquí en cerrar ventanas inactivas lo tengo también en la botonera rápida, cerrar ventanas inactivas. Entonces el menú de la barra de herramientas de acceso rápido, pues si doy a cerrar ventanas inactivas, estas dos se van a cerrar. Y veremos a ver qué pasa con esta. Vamos a cerrar y fijaros, me la deja abierta. Todo lo que esté fuera del archivo, de lo que es el menú de visualización de Revit, pues no me lo cierra. Con lo cual viene súper útil, porque si tengo dos pantallas, dos monitores, la vista 3D la puedo tener siempre visible, puedo interactuar sobre ella, puedo fijaros que ahora mismo yo tengo la vista activa con este muro y este muro, y si yo selecciono dentro del 3D un muro, fijaros que, lo voy a poner aquí para que lo veáis, si selecciono este muro, fijaros como este se pone en azul, si selecciono este muro, este se pone en azul. Fijaros que si yo este muro de aquí, me da por moverlo, fijaros lo que sucede con este. Si este muro de aquí, si este muro le doy más longitud, fijaros como se alarga, se gira. Todo lo que haga en uno, se va a hacer en las otras. Con lo cual, si yo ahí, por ejemplo, quiero seleccionar este muro, pero en esta planta, por lo que sea, tengo mucho elemento, no lo puedo seleccionar bien. Y aquí, si lo veo bien, lo puedo seleccionar aquí, y una vez que esté en esta ventana, ya está seleccionado, fijaros, me puedo volver a esta, y aquí ya puedo cambiar el muro a la distancia que yo quiera. Ya veremos que todo esto lo aprenderemos más adelante, cuando empecemos a trabajar con muros, empezamos a hablar de alineaciones, distancia y demás, pero quiero que os quede la idea de, bueno, cómo se trabajan con las diferentes ventanas de dibujo y cómo, para qué sirven y sobre todo, todas las novedades del 2019, porque esto que estoy hablando, todos son novedades del 2019. Antes, en la versión del 2018, en la anterior, no se podían sacar ventanas fuera de otra pantalla, ni todo está actualizado para la versión que estáis viendo aquí. Nos queda muy poquito para terminar con la interfaz. En el próximo vídeo veremos cómo se trabaja con la barra de controladores de vista. Es una serie de menú que dependerá de cada una de las vistas, para lanzado, para sección, para un 3D, cada una de las vistas tendrá su barra de controladores y controlaremos cómo trabaja esa o cómo se representa esa vista de forma visual. Trabajaremos con la barra de estado, una barra que nos da definición o nos da información sobre todos los elementos del proyecto, nos da unas formas de trabajo o sobre todo los elementos del proyecto, y nos da información sobre cada uno de los menús, tal y como lo vayamos trabajando o como vayamos entrando en él, nos pedirá datos, nos pedirá una serie de datos para poder trabajar con él. Y haremos un pequeño resumen en la que, de forma muy rápida, hablaremos de lo que hemos visto en estos cuatro vídeos, es decir, nos quedaremos con la frase o la palabra que define cada uno de los menús, barra opciones, cinta de opciones, menos propiedad, menos navegador, para que, de una forma rápida, controlemos todo de un vistazo y tengamos una idea para poder seguir trabajando en los siguientes vídeos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.